TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Grandes congestiones esta mañana en el centro por nueva protesta de transportadores. A través de comparendos, autoridades evitan que conductores se concentren en la Alpujarra. Alcaldía asegura que el movimiento es ilegal, que detrás de él hay fuerzas oscuras y que habrá sanciones. Pequeños mineros bloquean vías troncales de Antioquia en el suroeste, occidente, nordeste y el Bajo Cauca. Piden derogar decreto que autoriza destrucción de maquinaria y cumplir los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional. Reapertura de investigación a Chiquita Brands, prueba que la empresa financió por varios años a los paramilitares, sostiene Forjando Futuros. En alerta Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya son 37 los menores quemados con pólvora en Antioquia. Trágicas historias de pólvora. Este hombre perdió varios de sus dedos cuando un taco le explotó en sus manos. Expertos aseguran que por tradición, a los antioqueños les encanta la pólvora detonante y que es hora de hacer mucho más que campañas. Agotada boletería para la final mañana en el Atanasio entre Medellín y Millonarios. John Biafra, el líder escarlata, vuelve al medio campo para aportar su experiencia en la final. Leandro Castellanos, digno sucesor de Aldo Bobadilla, el último arquero campeón en el rojo de la montaña. Amílcar Enríquez y Diego Erner, fuerza callada, presencia y garra del poderoso. Suspenden esta tarde servicio de acueducto en gran parte del municipio de Bello. Estudio de la FAO revela que colombianos solo consumen la quinta parte de las frutas y la décima parte de las verduras recomendadas. Y más adelante en el postre, la tendencia navideña en la ciudad va acompañada de los tonos de moda, buenos planes y deliciosos postres. Los espero.